Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle, quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Atlético de San Luis y América se enfrentan en la jornada 7 del torneo Closura Liga MX 2023 Las Águilas quieren mantener el invicto en el certamen y de paso conseguir su primera victoria en calidad de visitante Hasta el momento se encuentra en el cuarto lugar de la tabla general con 10 puntos, cortesía de 2 triunfos y 4 empates Mientras los rojiblancos marchan en la octava posición con 8 unidades, después de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas Hasta el momento no conocen la derrota en casa Este partido está programado para el día martes 14 de febrero a las 9 y 10 de la noche, hora de México El Mundial de Clubes del 2023 se jugará en Arabia Saudita El certamen se llevará a cabo entre el 2 y el 22 de diciembre de este año Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video